Así que su negocio de repostería vuelve a ir viento en popa, hermana. No sabe cuánto me alegro de que la gente vuelva a lo tradicional. El cabello de ángel, los tocinitos... Bueno, verás, señor obispo, nuestra oferta ha cambiado un poco. Ahora hacemos esto. ¿Qué? Pero esto es... es... Un pene de mazapán tiene mucha salida. A la gente joven le encanta. Para despedidas de soltera y cosas de esas arrasan. Nos lo quitan de las manos. Con perdón. Pero, hermana, esto es una vergüenza. Monseñor, que no damos abasto. Es un exitazo. Mire, mire. Vení a recoger una tarta a nombre de Urrutia. A ver... Aquí está. Son 80 euros. Que la disfrutes, hijo. Esto no puede ser. Ustedes son monjas. No pueden hacer esos... Esas... Porquerías. Gracias a esas porquerías, monseñor, hemos pintado la capilla y hemos arreglado el tejado. Me da igual. Les prohíbo que sigan con esto. Vuelvan a los dulces de siempre. Y cuiden también el huerto. Que Dios proveerá. Pues mire por dónde, hermana. El obispo tenía razón con lo del huerto. Con esto de la marihuana vamos a reformar hasta el claustro. Toma, hijo. Tus 10 gramos. ¡Es gloria bendita! Chau, chau. , chau. Gracias por ver el video.